educación inclusiva equitativa integral y transformadora reconocida nacional e internacionalmente por su calidad en 1857 el colegio civil se instala en las ahora calles de morelos y zaragoza pero es hasta 1870 en el mes de octubre cuando se inaugura solemnemente el edificio del colegio civil el proceso de inscripción se realizó en mayo de 1996 iniciando las labores académicas un 19 de agosto del mismo año con una población de 132 estudiantes y 12 profesores en un local rentado cerca de la presidencia municipal mientras se terminaba la construcción del edificio ubicado en un terreno de 7 mil 653 metros cuadrados en la esquina de las calles hidalgo y elías flores la ubicación geográfica de apodaca nuevo león y las 10 de comunicación con que cuenta lo han convertido en un importante polo de desarrollo social económico y educativo de gran trascendencia por esta razón la universidad autónoma nuevo león consideró la posibilidad de construir una escuela preparatoria en la cabecera municipal en la presente gestión la cobertura educativa se incrementó con la estratega de obra de la segunda etapa del edificio 6 con seis aulas equipadas dicha obra permite que más de 600 estudiantes tengan acceso a un espacio para recibir nuestro servicio educativo asimismo la extensión de nuestra preparatoria que ya cuenta con avances significativos de obra que permitirá a nuestro plantel brindarle oportunidades de estudio a más estudiantes de nuestra comunidad el plantel fue inaugurado el 25 de enero de 1997 con la presencia de las autoridades universitarias y del gobierno municipal y estatal hoy a 23 años de su edificación el plantel se ubica en un área geográfica de 20 mil 284 metros cuadrados contamos con 7 edificios 52 aulas 8 laboratorios física química idiomas y biología dos de cada uno y tres laboratorios de computación además un auditorio la biblioteca áreas deportivas y un gimnasio equipado para uso de los alumnos y el personal que elabora en la institución las asignaturas o unidades de aprendizaje son impartidas por docentes en permanente capacitación y con estudios de maestría esas alianzas estratégicas han permitido la concreción de proyectos con nuestro depolideportivo la extensión de nuestra preparatoria en rinconada colonial ampliando con ello nuestra infraestructura deportiva y aulica en un 100% la población escolar de nuestra escuela la constituyen alumnos que provienen de diversos municipios de nuestro estado como pesquería general suazua general escobedo marín doctor gonzález higueras guadalupe san nicolás de los garza y en mayor número de apodaca en el plantel se han formado jóvenes que hoy en día son hombres y mujeres de bien para nuestro estado muchos destacan actualmente en las áreas profesional social económica cultural deportiva y de gobierno por una educación de calidad para transformar y trascender en beneficio de la humanidad la preparatoria 1 antepone el sentido del humano como esencia de una educación integral somos UNI somos PREPA 1 1 1